En el hospital donde yo trabajo la situación es bastante mala porque hay mucha gente ingresada, infectada y la UCI está muy sobrepasada y eso. Uno de los mayores problemas que tienen los pacientes ingresados con coronavirus es que están en un aislamiento brutal. Están completamente solos, separados de sus familias. Muchos de ellos saben que sus familiares también están en otras habitaciones solos o intubados en la UCI o que incluso se están muriendo y tienen que hacer frente a esa soledad de que los médicos pasemos, porque es la norma, solo una vez al día a verles y estar completamente solos, con muchísima ansiedad sobre su enfermedad y ya se sabe que incluso entre aquellos que se curan hay muchísimo síndrome de estrés postraumático por todo el aislamiento. Entonces, la idea es que cada día cuando un médico pasa a ver a un infectado le dé una carta anónima de apoyo de alguien de la población general y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar porque de verdad pueden ayudar muchísimo en esta epidemia. Entonces, si os parece bien, necesitaría que me mandaseis todos los que podáis cartas anónimas de apoyo. En la carta podéis poner vuestro nombre de pila, vuestra edad y un poco a lo que os dedicáis para que la persona enferma os pueda imaginar o pueda poneros cara a quien sois seguida de un mensaje de apoyo o de ánimo en su recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!